Se reinicia la operación del cable aéreo de Siloé esta tarde del lunes 27 de noviembre, después de que ya dejó de relampaguear y de sonar esos truenos tan fuertes. En este momento ya el sistema empieza a funcionar 22 minutos después de que se paró la operación. Es una buena noticia para los usuarios del cable aéreo de Siloé y felicitamos pues a Cable Manizales, a Metro Cali y a la alcaldía de Cali por hacer este trabajo de prevención, previniendo accidentes, previniendo que no se ha ido el sistema. Entonces se paró el cable, la operación del cable y ya reinició la operación.